Lo otro es el estatus epiléptico, estado epiléptico. Para Harrison es esto, presencia de crisis convulsivas que dura más de 20 a 30 minutos o dos episodios de convulsiones que no tienen recuperación de la conciencia entre episodio y episodio. Ese es un estatus o crisis epiléptica convulsiva. Ahora para las guías, y también lo menciona abajo Harrison, también se puede considerar un estatus epiléptico o estado epiléptico cuando ya dura más de 5 minutos. ¿A quién hacemos caso? Yo creo a los 5 minutos. ¿Por qué? Porque se ha comprobado por estudios que una crisis que dura más de 5 minutos va a llegar a los 20 a los 30, de todas maneras llega. Y se ha demostrado que más de 5 minutos, esto es básicamente 5, tenemos más daño. ¿Ya? Más de 5 minutos hay más daño que menos de 5 minutos. ¿Ya? Tengo más daño. Entonces esa clasificación o esa definición, recuérdenla. O también tener falta de recuperación de conciencia entre dos crisis. ¿Qué voy a hacer? Una crisis comicial que dura más de 5 minutos, ahí habría que poner ese cambio. Vamos a permanecer vía aérea, monitorizar el estocariograma, presión arterial, saturación de oxígeno, medir glucosa. Es importante la glucosa. ¿Por qué? Porque la hipoglicemia es una causa importante de convulsiones. ¿Ya? Entonces, si hay glucosa baja, le doy dextrosa al 33%, ¿no? Que es lo que usamos nosotros. Y también debemos administrar tiamina. Muchos Wernic, Korsakov pueden venir así, pacientes alcohólicos. ¿No? Entonces se administra tiamina y glucosa. Y después diazepam. Claro, si ha cedido con la glucosa y la tiamina, no hay problema. Pero si no cede, diazepam. ¿Ya? Dependiendo de la guía. Hay guías que inician con midazolán de frente. ¿Ya? Y hay guías europeas sobre todo que inician con valproato endovenoso. Ojo, valproato endovenoso ya hay en Perú. ¿Ya? Podría usarse. Pero lo que más usamos es diazepam. ¿No? Y lo bueno que si yo no tengo vía, sobre todo en niños, ¿qué hago? Pues, transrectal. ¿No? Su canulita le pongo transrectal y le pongo el diazepam. ¿Ya? Eso podemos usar. No mejora fenitoína. ¿No? Su dosis de ataque. ¿Cuánto va a ser? 15 a 20 miligramos por kilo. ¿No? Entonces le voy a poner eso. Le voy a pasar más o menos en 20 minutos. Y luego ya le doy su dosis horaria. ¿Ya? Una dosis estándar son 10 ampollas de fenitoína en 20 minutos. ¿Ya? Si no mejora con eso, ya hay otras vías. Pues, puede usar miazolán. ¿No? Puede usar fenobarbital. ¿Ya? Si lo encuentran, por fenobarbital está escaso. ¿Ya? Y si no mejora con eso, ya llamamos a anestesiólogo porque tiene que hacer anestesia. ¿Ya? Pero generalmente, ¿nosotros qué hacemos? Miazolán. ¿Ya? Miazolán y en infusión. En infusión. Lo que incluye que el paciente tiene que estar intubado y ventilación mecánica. Porque el miazolán va a causar de todas maneras depresión respiratoria. O sea, hay que intubarlo y volverseando y ventilación. ¿Ya? Hasta que ceda. Entonces, muchas veces con eso nos basta. Vamos a ver ahora tumores del sistema nervioso central. ¿No? Ahí está, miren, la frecuencia de tumores del sistema nervioso central. Más frecuente, ¿quién es? Meningioma. Meningioma. Después está el glioblastoma. El maligno. Ya, el maligno. El astrocitoma. Y otros tumores. Ya, el craniofaringioma, etcétera, etcétera. Vamos a ver estos. El tumor de cerebro más frecuente en adultos, ¿quién es? El metastásico. ¿Ya? Ese es el más frecuente. Metastásico. El tumor primario maligno más frecuente, ¿cuál es? Glioblastoma multiforme. Pero en sí, de todos los tumores primarios, es el meningioma. Ya, es el meningioma. Pero acá hablo de tumores malignos. En edad infantil son más frecuentes, después de las leucemias, astrocitoma, meduloblastoma, craniofaringioma. En adultos son más frecuentes los supratentoriales. En niños más los infratentoriales. Ya, cosas básicas que hay que saber. Ahí está el meningioma. Tumor cerebral primario más frecuente, ¿no? Y suele ser benigno. Suele ser benigno. ¿Ya? De su origen es la dura, la dura madre que recubre el cerebro. De ahí se origina. Por eso es periférico, ¿no? Es periférico. Se va a dar más en mujeres 2 a 1 a partir de la sexta vida. Y muchos de ellos presentan pérdida del cromosoma 22, ¿no? Y ese cromosoma 22 va a expresar varios receptores que no van a estar expresados ahora. Se relaciona con otros cánceres. Cáncer de mama, con traumatismo encefalocraniano y neurofibromatosis. La localización, la más frecuente es en el seno sagital. Ahí tengo un meningioma. También puede estar sobre las convexidades cerebrales, en el ángulo punto cerebroso o en la pared dorsal de la médula espinal. ¿Ya? Pero más frecuente es en el seno sagital. Es la localización más frecuente. Muchas veces es un hallazgo incidental. Tomo tomografía por otras causas y ya está el meningioma. ¿Ya? No hay problema. O a veces puede debutar con convulsión. Puede dar déficits focales lentamente progresivos, ¿no? De pronto comienzo a tener debilidad del miembro y luego hago una hemiparesia, ¿no? Y rara vez, pero puede dar también hipertensión endocraniana. En estos casos, pues, cuando hay déficit motor, hipertensión, habría que aplicar cirugía. ¿Ya? No es porque sea malo, sino porque estoy haciendo, pues, compromiso de algún... lugar del cerebro. Ahora tenemos los neuroepiteliales gliales. Son los otros tumores importantes. Y ahí vamos a ir avanzando según su grado, ¿no? Tenemos el de bajo grado, que es el astrositoma de bajo grado. Entonces tenemos el astrositoma pilocítico de grado 1. Vamos a ir al grado 2, es el difuso. El grado 3 es el anaplásico. Y el grado 4 es el hidrobrastoma. ¿No? Vamos a ir avanzando ahí. El grado bajo, el astrositoma del grado bajo es de crecimiento lento. Miren, se da en jóvenes. No son infiltrantes. Cirugía y se cura. Se saca fácilmente y no va a tener mayor problema. No hay recurrencia. Tras un periodo de inactividad puede tener un comportamiento más agresivo. Podría ser eso. ¿No? Son lesiones iso-intensas. No presentan realce al contraste del desodorante. ¿No? No captan contraste. ¿Ya? El astrositoma pilocítico grado 1. También crecimiento lento. Rara vez se disemina. Más frecuente en niños adultos jóvenes. Localización más frecuente cerebelo y tronco cerebral. Puede presentar un realce muy marcado en contraste. Este sí tiene realce al contraste, en resonancia. El difuso grado 2 también crece lentamente, pero este ya se disemina más fácilmente. ¿Ya? Tiene astrocitos bien diferenciados. Eso es importante. No ha perdido diferenciación el astrocito. Algunos de estos pacientes pueden evolucionar a grado 3, grado 4. ¿Ya? Es más de adultos jóvenes. Se expresan estos marcadores tumorales, en este caso, y pueden presentar mutaciones de este tipo. El anaplásico, este ya cambió. Todos los anteriores eran crecimiento lento. Este es de rápido. Y se disemina a los tejidos rápidamente. ¿No? Y abundan, en este caso, ya astrocitos de diferente forma, poco diferenciados, y hay presencia de mitosis. Ya, eso ya es algo adicional. Por eso es que crece rápidamente. Era promedio 4 años y este ya tiene clínica más importante, ¿no? Crisis focal, crisis epiléptica, cefalea, alteraciones cognitivas. Entonces, cafta contraste, ¿no? Vamos viendo cómo van ascendiendo, el contraste está caftando más, ¿no? El tratamiento acá sí debo hacer una cirugía con radioterapia y quimioterapia ayudante, ¿ya? Porque es peor. Los otros podría operar y ya no hay mayor problema, ¿no? La mayoría operamos y residiva, pues. ¿No? Ese es el problema. Y el grado 4, este es el peor. Es el que crece más rápidamente, se disemina rápidamente, ¿no? Es el más frecuente de todos, ¿ya? De todos esos que hemos visto, es el más frecuente y es el más agresivo. Se da más en hombres, 3 a 2, en la edad de 45 a 70 años. Tiene proliferación microvascular y hace necrosis, ¿ya? Por eso es que este cafta contraste, pero hacia afuera, ¿no? Periférica, en anillo. Porque como el centro está necrótico, ahí no cafta el contraste. Pero como es maligno, debe captar, pues. Y cafta alrededor. Muchas veces se asocia a trisomía del cromosoma 7 y monosomía del cromosoma 10. Y ahí está, este que es un glioblastoma multiforme. Porque cafta en anillo, ¿ya? En anillo. El peor de todos esos. En niños se va a dar el neuroblastoma, menor de 5 años. ¿Ya? Y es de origen de la cadena simpática. ¿Ya? Por lo tanto, lo más frecuente es que tenga yo tumores de abdomen. ¿No? La cadena simpática del abdomen. ¿Ya? También puede ser el mediastino. Y 1% se diagnostica por la metástasis. Siempre digo, ahí está un gran tumor abdominal, ¿no? Este es un ganglio simpático que ha crecido. Siempre digo, un menor de 5 años con gran masa abdominal, ¿qué pienso? Neuroblastoma, el tumor de Wins, el renal, ¿no? Nefroblastoma y el hepatoblastoma. ¿No? Son los tres que debo pensar con gran tumoración abdominal en menores de 5 años. Sobre todo en los 2 años. Ese es el pico máximo. ¿No? Y ahí tienen el neuroblastoma metastásico que afecta pues al hígado, a nivel subcutáneo, al nivel óseo y a nivel periorbitario. Este niñito tiene un neuroblastoma que ha ido a metástasis de hueso y a nivel periorbitario, ¿no? Característico. La granofaricroma es benigno, es masaquística, deriva de la famosa bolsa de Rack, ¿no? Cerca del tallo hipoficiario, ¿no? Y se va a la cisterna supracelar. Hay aumento de la presión endocraniana y esto va a dar náuseas, cefalea y demás. Anormalidades del campo visual y puede causar hipopituitarismo en la mayoría de los casos y diabetes insípida. ¿Y los tumores que metastatizan? Esto es importante, es muy preguntable, en preguntas antiguas está. ¿Cuál es el tumor que hace más metástasis al cerebro, pulmón, ya? De ahí le sigue mama y otros. ¿Quién hace más frecuentemente metástasis a leftomeninges? Ahí gana mama, ya ahí gana mama. ¿Y quién hace con más frecuencia compresión medular? Porque va a hueso, ¿no? Metástasis ósea y compresión medular. Ahí también es mama, ya mama. Ese es el compresión. Ahora hay síndromes paraneoplásicos de otros tumores que hacen un paraneoplásico neurológico. Cáncer de pulmón microcítico, frecuente, ovario, mama, testículo, timoma, etc. Y ahí están, por ejemplo, hago encefalitis, degeneración cerebelosa, neuritis óptica. Vamos a ver alguno de ellos en otra clase, en neuro 3. Problemas de la médula, también vamos a ver, mielitis y demás. Problemas de ganglios. La unión neuromuscular, por ejemplo, miastenia gravis, ¿no? Lamberiton. Lamberiton lo vamos a ver también en la clase 3. Eso es por tumor de pulmón. Miastenia gravis es por timoma. Entre otros. Ahora, por último, tenemos los síndromes neurocutáneos o también llamados facomatosis. O sea, tienen problema cutáneo y neurológico. Y aquí hay varios, ¿no? Aquí ponemos varios, se los dejo. Vamos a ver básicamente algunos síndromes. Como hemos dicho, ha venido ya uno el año pasado, pueden venir otros, ¿no? Y estos son más frecuentes que el que ha venido. Es la neurofibromatosis. Y la neurofibromatosis es tipo 1 y 2. La tipo 1 es la enfermedad de Volk-Rikkerhausen. ¿No? Eso recuerden. Es autosómico dominante, penetracia completa, expresividad variable. Este es el gen involucrado y lo que tengo, lo más importante es estas lesiones de neurofibromatosis y las máculas café con leche. Eso es lo característico. Yo tengo estos problemas dérmicos, ¿no? Son dérmicos. Entonces, los criterios diagnósticos, ahí tenemos 6 o más manchas café con leche. Eso es importante. 2 o más neurofibromas, ¿ya? Como estos, ¿ya? Neurofibromas. El síndrome de Crohn, que es efélides axilares inguinales. Glioma de nervio óptico. Amartomas de iris, que es el nódulo de Liszt. Lesiones óseas típicas, displasia de esfenoides, displasia o adelgazamiento cortical de huesos largos y antecedentes de neurofibromatosis en la familia, ¿ya? Porque tiene penetrancia alta. Entonces, es importante, ¿ya? Entonces, ahí recuerden el glioma, el amartoma, las efélides, el neurofibroma y la mácula café con leche. La neurofibromatosis tipo 2, o también llamada central, es autosómica dominante, se asocia a shuanoma. Aquí, acuérdense, a shuanoma. Entonces, si yo tengo shuanoma y lesiones cutáneas, neurofibromatosis tipo 2. Este es el gen involucrado, ¿no? Y este es un shuanoma. Acuérdense de shuanoma. Tipo 2 es shuanoma. Ahí están los criterios, neuronoma bilateral, el shuanoma y familiares también involucrados. Y otras lesiones hay. Esclerosis tuberosa. Esto es importante. Miren esas lesiones a este nivel, ¿ya? Eso es característico. Es autosómica dominante, alta penetrancia, ¿no? Estas son las mutaciones que hay y el diagnóstico es clínico, ¿no? Criterios mayores. La angiofibroma, el angiofibroma facial. Esto es importante, ¿ya? Eso. Puede haber otras lesiones dérmicas, ¿no? Y astrocitoma, randomioma cardíaco, linfoangiomiomatosis, ¿no? O sea, tumores en otros lugares. Generalmente estos pacientes por el tumor cerebral y demás convulsionan. Entonces yo tengo convulsión y las lesiones dérmicas. Y esta es la que ha venido el año pasado. El famoso síndrome de Struckweber, ¿no? Este sí no tiene predisposición familiar. Ya los anteriores sí, ¿no? Los anteriores sí tenía. Acá que hay angioma en la hemicara superior. Puede haber angioma leptomeningio y angioma coroideo. O sea, hay angiomas. Y un angioma importante es este, ¿no? Que es la mancha capilar facioparpebral, ¿no? Capilar facioparpebral, ¿ya? Que es un angioma de limicara superior básicamente, ¿ya? Eso es lo que tiene. Además, ¿qué tiene? Intelecto normal al inicio. Pero después va a ser epilepsia, ¿ya? Entonces cuando hace epilepsia, el 90% lo hace en la evolución, va a tener problemas de la cognición. Va a ser hemiparesia progresiva, hemianopsia homónima a menudo que acompaña a la hemiparesia. Entonces va evolucionando, ¿no? Pero lo primero que tenemos es el angioma. Que encara leptomeningio y angioma coroideo, ¿no? El leptomeningio es el que va a causar posteriormente la epilepsia. Escaza, ya hemos dicho que no se transmite, ¿no? Y por último tenemos en la angioblastomatosis retinoencefalocerebalosa, ¿no? El von Hippel-Lindau, famoso. Es autosómico-domitante, penetrancia variable. Y las anormalidades más frecuentes. Consideren hemangioblastomas de retina, sistema nervioso central, carcinoma renal, feocromocitoma, quistes de páncreas, riñones, epidismo. ¿Ya? Eso consideren. Entonces muchos de estos síndromes tienen su lesión dérmica característica, ¿no? La mancha café con leche, ¿no? La esclerosis tuberosa tiene su angioma ahí alrededor de la nariz. Y el Stubweber tiene esta lesión pues también característica, ¿no? Entonces hay que considerarlo. La melatonía, ¿dónde se produce? Pineal o epífisis, ¿no? Al examen clínico, paciente presenta trastorno de movimiento ocular. Considerando el origen aparente del nervio afectado, la lesión está en, puede ser 7, 4 o 6, ¿no? Pero el más común, ¿cuál es? El 3, pues porque va a haber más daño con el 3, ¿no? Más músculos. Por lo tanto, ¿de dónde sale eso? Del mesencefalo, ¿no? El tercero nacía del mesencefalo. ¿Cuál es el neurotransmisor del sueño REM? ¿Cuál era? Acetilcolina, ¿no? Acetilcolina. ¿Cuál de los siguientes núcleos hipotalámicos controla el ritmo circadiano? ¿Cuál era? El suprakiasmático. Los movimientos conjugados horizontales de los ojos está bajo control de, ¿quién era? El área que estaba en frontal, la área motora suplementaria. El inicio de un potencial de acción en el músculo esquelético requiere secreción de, ¿qué requería? De acetilcolina, pues es la unión neuromuscular, ¿ya? Es la unión neuromuscular. ¿De qué neurotransmisor? Secreción de eso. La rápida apertura de los canales voltaje dependientes determina el potencial de acción neuronal. ¿Cuál es? ¿Qué hace eso? Sodio, porque son canales de sodio rápidos, ¿no? Rápidos. La función de las motoneuronas gamma es fundamentalmente, ¿qué cosa era? Las motoneuronas gamma que venían en el as retículo medular, ¿no es cierto? Que hacían estimular el uso que estaba en las fibras intrafusales. Es eso, aumentar la excitabilidad de los receptores sensoriales intrafusales. Y el receptor sensorial se llama uso, ¿no? Las lesiones de la vía piramidal se caracterizan por lo siguiente, excepto, la vía piramidal es la primera motoneurona, ¿no? ¿Qué tiene? Todo en menos fasciculaciones, porque fasciculaciones es de segunda motoneurona. Se encuentra en el sistema nervioso central y tiene función inmunológica. ¿Quién era? La microglia, ¿no? La microglia. ¿Cuál es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso? Gaba. ¿Y el excitador? Glutamato. Se contrae por efecto de impulso noradrenérgico. Todos esos músculos se van a contraer por acetilcolina, exceptuando uno, el pilomotor. Recuerden, pues, cuando hay noradrenalina, el vello se eresta, ¿no? Es el pilomotor. Regresamos con las preguntas, pero estas son clínicas a partir del 2012, ¿no? Porque antes hemos visto, básicamente, fisiología, anatomía y después unas que han sido muy antiguas, ¿no? Estas son clínicas. 32 años traído emergencia porque desde hace 40 minutos se encuentra inconsciente. Frecuencia cardíaca ahí está un poco alta, la presión normal. Equímosis en punta en la lengua, relajación de esfínter vesical, se alorrea, desviación de la mirada, versiones estaba haciendo, ¿no? Pupilas isocólicas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ahora, ¿en qué estado está? En un posital, ¿no? Un posital. Después de la crisis. Varón de 5 años traído de emergencia por deterioro súbito de conciencia, apertura ocular al estímulo doloroso, emite sonidos incomprensibles y flexiones extremidades superiores al dolor. ¿Qué glasgo tiene? 7, ¿no? Si sumamos, 7. Las convulsiones parciales complejas se caracterizan por parciales complejas, ¿ya? Marcha y axoniana, responde órdenes, presencia de automatismos, ausencia de aura, ausencia de amnesia. Ya, y marcha y axoniana era en la motora simple, ¿no? Responde órdenes en todas las simples también. Pero si tiene ya automatismos y yo me pierdo, es una parcial compleja, ¿ya? O sea, no estoy conectado y estoy con automatismo aparte. Tengo mi movimiento y con automatismo y no estoy conectado con el medio. Paciente con accidente cerebrovascular que presenta fase de bronca. La lesión se produce en qué lóbulo, ¿qué lóbulo va a ser? El lóbulo frontal izquierdo, porque recuerden que el izquierdo es el dominante. Ya me olvidé de eso, el dominante es el izquierdo y ahí va a haber las afasias. Tiene que estar en el dominante. Paciente de 80 años, hipertenso, diabético, con tratamiento, con cognición y funcionalidad adecuada. Hace tres días agregaron dos medicamentos a su terapia convencional. Súbitamente se aísla, contesta lo necesario, está incoherente pero tranquilo. Tiene alucinaciones visuales. ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo? Súbitamente y luego de un tratamiento que le han cambiado. ¿Qué es eso? Es un delirio. Ya es un delirio porque no focaliza. Una demencia no va a ser tan rápida, ¿no? Hiperglicemia, hipoglicemia no va a durar pues tres días eso. Adolescente de 15 años es traído por presentar euforia, ansiedad, ya, taquicárdico, algo de fiebre, presión alta, midriasis, midriasis bilateral, epistaxis y rinorrea crónica. Bueno, eso es rinorrea crónica. ¿Por qué será? ¿Cuál es la sustancia causante de este cuadro? Cocaína. Es un síndrome simpático mimético, ¿no? Y bueno, la rinorrea crónica, epistaxis, nos está diciendo que inhala pues esa sustancia, ¿no? La cocaína. Paciente en estado de coma. ¿En qué situación clínica está indicada la intubación traqueal? ¿Cuál de todas estas? ¿Hipotención arterial persistente? O sea, si está hipotenso, lo intubo, no, pues no va a ser nada. Es más, yo al intubar podría causar reflejo vagal y la presión baja masa. Tengo cuidado. Claro que si necesito intubar, lo haré pues de todas maneras cuidando el volumen. Hipoxipercásmica. Puede ser, pero habría que ver, ¿es crónico, agudo? Si es agudo podría ser, ¿no? Pero si es crónico, no. Mioclonía localizada, o sea, si tiene una convulsión lo voy a intubar, tampoco. Midriasis paralítica bilateral, o sea, por problema pupilar lo voy a intubar, tampoco. Apnea persistente, claro, si hace apnea persistente, ahí sí debo intubarlo, ¿no? Sería la E. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea en la crisis tónico-clónica generalizada? ¿Cuál era? Ha sido valproico, ¿no? Según nuestra tablita. 26 años, acude por presentar episodios de movimiento involuntario a nivel de miembro superior derecho. Durante dicho episodio, cursa con enrojecimiento facial y ve destellos luminosos. Queda con parecia ipsilateral que mejore en horas. ¿Qué es eso? Parálisis de tot. Es una crisis motora con parálisis de tot. O sea, es una crisis focal, ¿no? Parcial. Y para parcial, ¿qué se daba? Carvamacepin, ¿no? Carvamacepin. ¿Cuál es el tratamiento de elección en pacientes con crisis de ausencia? ¿Cuál era? Ha sido valproico. Valproico. ¿Ves cómo está esa pregunta? Tres veces. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones clínicas constituye una clave para sospechar el diagnóstico del síndrome de Sturweber? ¿No? ¿Manifestaciones digestivas no hay? ¿Convulsiones sí hay? Pero convulsiones pueden ser por cualquier cosa. No sé. ¿Manchas capilar, fácil o parpebral? Eso sí, ¿no? Desde el inicio. ¿Retraso del desarrollo? Sí puede haber, pero una vez iniciada la convulsión, hemos dicho. ¿No? ¿Migrañas sí no? Entonces, la marcha capilar, fácil o parpebral. Este es un paciente que ha tenido una enfermedad cerebrovascular hemorrágica, no habla, no hace movimientos, puede indicar que está despierto porque abre el ojo, ¿no? Mantiene los movimientos oculares, eleve el párpado, lo que permite la comunicación con el examinador. ¿Qué es esto? Un síndrome de enclaustramiento. ¿No es cierto? Aunque se han marcado las tres. Básicamente es la D, ¿no? La D. Es enclaustramiento. Lo que digo. ¿Cuál de los siguientes tipos de epilepsia se presenta muy raramente en adultos? A ver, ¿cuál va a ser rara en adultos? Tónico-clónica está. Parcial simple podría ser, compleja también. Mioclonía es más de jóvenes, pero la ausencia típica es de niños. Niños, entonces esa es la A. ¿Cuál es el tratamiento más efectivo del espasmo infantil o síndrome West? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ACTH. No, entonces ninguna. Ninguna de las anteriores. La presencia de convulsiones de tipo generalizado en abstinencia alcohólica ocurre frecuentemente después de cuánto? Los dos primeros días, hemos dicho, ¿no? Se los dije. Las siguientes entidades producen convulsiones excepto hipoglicemia, sí, hiponatremia también, dislipidemia, no, a menos que haga un ACBR, pero no, pues, dislipidemia. Una bajulitis sí, pues, ¿no? Una bajulitis sí, pues, ¿no? Una bajulitis de la temporal, le eclampsia, obviamente. Paciente de 30 años, mientras conversa, comienza a referir que siente que algo le huele mal, como si estuviera en estado de putrefacción. Luego, bruscamente queda con la mirada fija, sin hablar, realiza movimientos masticatorios y después de un minuto se muestra confuso por 10 minutos más. ¿Qué crisis es esta? ¿Cuál va a ser? Parcial compleja. ¿Ya? O sea, ha tenido su problema masticatorio, pero tiene automatismos, no hemos visto, lo otro también se presentaba con automatismos, pero no pierde la conciencia. Está ahí, se desconecta del medio, tiene automatismos, ¿no? Y está desconectado, confuso un tiempo más. Esta es una parcial compleja, ¿ya? Es parcial compleja. ¿Por qué? No es tónico-clónica, no se ha generalizado, ¿no? Entonces es parcial compleja. En los tumores cerebrales, el concepto de malignidad involucra cuatro de las siguientes características, señales la que no corresponde. Tendencia a la infiltración difusa, obviamente sí, eso es. Velocidad de crecimiento también. Metástasis por vía linfática, esa es la respuesta, porque no va a ser metástasis por vía linfática, va a ser hematógena. Pero si crece rápidamente, si infiltra, si induce hipertensión endocraniana y la localización de un tumor, pues si es un tumor en tronco cerebral, es peor que arriba, ¿no? Entonces eso me va a dar mal pronóstico.